Hola, muy buenas. Pues hoy voy a poder hablarles otra vez desde mi teléfono, desde mi móvil. Pues resulta que ayer otra vez los ladrones me han visitado y me han robado. Esta vez no me han robado la cartera, me han robado directamente el teléfono celular o móvil. Ayer yo estoy en Madrid, en Callao, y pues había un patito y lo he grabado así, que tenía una enorme boca, así muy bonito, y me imagino que ahí está todavía el patito. Y lo he grabado, he publicado todo por las redes y no sé cuánto. Después yo me meto en el metro, guardo el teléfono así en mi abrigo. Y pues nada, luego yo vivo en Guadarrama, me bajo en Moncloa y bajo toda la gente, mucha, mucha, mucha gente, mucha, incluyéndome a mí. Y yo no soy del tipo de persona que va chateando así por las calles ni nada de eso, yo soy de las que guarda el teléfono y ya está, y me olvido. Llego, me meto al autobús, camino al autobús como 20 minutos, porque hasta donde yo estoy es una hora, hasta donde yo vivo, desde Madrid hasta Guadarrama es una hora, son 45 kilómetros. Pero entre paradas y paradas, claro, al final es una hora. Pues resulta que cuando han pasado como 20 minutos, yo busco mi teléfono para hacer una llamada, teléfono celular, mi móvil, y resulta que no está. Pues no sé si es que se me ha caído y qué. Le digo a la señora de atrás que si por favor podría hacerme una llamada para ver si está por ahí mi teléfono por casualidad. Y a la mujer se le acaba de morir el teléfono porque estaba sin batería. Fuera de servicio. Le digo a la que está delante que si por favor me puede hacer el favorcito de hacerme una llamada. Ella muy cordialmente me dice que sí, que sí, que sí, que va a ser la llamada. Y me llama, teléfono muerto. Y me vuelve a llamar otra vez y nada. O sea, el teléfono me lo han apagado, me lo han hecho de todo. Y digo, pues nada, me lo han robado. Me bajo a 15 minutos de aquí de mi casa a un pueblo que hay al lado, que hay una gran empresa importante que vende teléfonos celulares y muchas cosas más electrónicas y de todo un poco. Y me bajo ahí y me atendió alguien que no me conoce absolutamente de nada. No me conoce de nada. Y le explico que quiero un teléfono y toda la cosa que me lo han robado y que no sé cuánto y que necesito uno como quien dice ya. Y el hombre se pone a buscarme uno más o menos de las características que yo exijo que tenga mi teléfono. Y bueno, pues nada. Pero claro, yo tengo mi tarjeta de crédito. Pero mi tarjeta de crédito, en cuanto se pasa, me manda mensaje al banco que está también metido dentro de mi móvil, de mi celular. Y entonces, para que yo lo autorice, pues resulta que como me lo han robado, yo no lo puedo autorizar. Y ahí es donde yo me doy cuenta que no todos somos iguales. Que no todos somos iguales. Que hay diferencias. Pude salir de ahí con mi teléfono, sin poderlo pagar, sin pagarlo. Y así, y hasta con una tarjeta de crédito. ¿Cómo se logra eso? Pues resulta que el hombre me hizo, me hizo al ver todo eso que no se podía hacer con mi DNI y con lo que yo más o menos expliqué, me hizo una cuenta de crédito, un mes, me dio el teléfono y todo. Y que cuando llegara a mi casa, yo le pudiera dar mi cuenta bancaria de la libreta. Y así lo hice. Y así lo hice. Llegué a mi casa y todo. Así que yo llegué a mi teléfono, llegué a mi casa con mi teléfono, lo conecté mientras yo conseguía el chip para ponerse el teléfono. Y ahí me doy cuenta de que no todos somos iguales. Que hay personas en el cielo, mi madre y mi padre, que desde ahí me cuidan y me protegen. Porque, ¿cómo es posible que alguien que no me conoce ni nada, y que no sabe que yo soy yo, ni si tengo dinero o no tengo, y de hecho es que no tengo, es que yo no soy una mujer rica, es que yo no tengo dinero. Aunque los ladrones se la creen, no sé por qué. ¿Por qué? No, no termino de entender por qué. Si los ladrones se dejan guiar por apariencia física, están muy mal y tienen que buscarse otro trabajo. Mamá y papá, muchas gracias por el favor que me hicieron ayer. Pero los ladrones se tienen que buscar otro trabajo. Porque a pesar de que me han robado el teléfono, que se lo han quedado y todo, que yo ya lo bloqueé, ya lo denuncié, ya lo bloqueé, no les vale para nada, no les sirve para nada, yo llamé a los bancos y ya hice todo. Intentaron sacarme 3,000 euros de mi cuenta bancaria, intentaron, lo intentaron y lo intentaron, pero claro, la cuenta se bloquea. Porque es que no se puede sacar cosas así de fácil de una cuenta bancaria. Lo intentaron, hicieron de todo, ya todo eso está bloqueado, ya todo eso está echado a perder. O sea, es que no se puede. La vez pasada me robaron la cartera, no me robaron absolutamente nada, porque me dejaron el teléfono con ese, yo también agarré y bloqueé todo de los bancos y las tarjetas no valieron para nada. A mí me devolvieron todo. Entonces, sí, me hacen un daño, me hacen un daño bien grande, porque me hacen perder tiempo. Ayer tuve que llegar hasta mi casa con el teléfono, ponerlo a conectar, pero no tenía el chip. Yo pertenezco a una empresa que no tiene, que no tiene compañías así, oficinas ficticias de cara al público, no las tiene. Entonces, pertenezco a una empresa móvil que no es así. Y entonces tuve que llamar y me dieron una dirección que, gracias a Dios, existía en el corte inglés, en la segunda planta. Ahí, ahí, hay muchísimas. Muchísimas, si tú perteneces a una empresa de estas que no tienen una compañías así importantes, que no tienen donde tú puedas ir y sacar tu chip, tu tarjeta SIM para poderla meter ahí dentro del teléfono otra vez y poderlo actualizar y poder ser tú otra vez. Pues si no, eso, pues en el corte inglés, fíjate, ahí, ahí, ahí hay muchísimas cosas. Y lo que les quería decir es que, por favor, no se pongan nerviosos cada vez que les roben o algo así. A mí, ayer me decían, pero ¿por qué tú no estás nerviosa? No te pones a llorar. ¿Y qué yo gano con ponerme a llorar? Yo gano algo, no gano nada. Al contrario, sí gané. Gané. Gané a entender que hay veces que la gente confía en uno y cree en uno, aunque uno solo vaya así como voy. Aunque solo vaya así. Solo iba con mi DNI. Y con solo eso, he podido sacar una cuenta de crédito y encima un teléfono. Pero como yo no soy mala persona, cuando el señor llamó al teléfono, aquí a la casa, al teléfono celular de mi hijo, yo ya tenía ahí mi cuenta de la libreta del banco y agarré y ya le di todo y ya el hombre sabe que a él está bien, que en su empresa siguen confiando en él. Y me dio con toda la documentación, me la dio con todo y todo y todo, con su tarjeta de crédito y todo. O sea, para que ustedes vean que no hay puerta que se cierre y uno tiene que ser fuerte. Señores ladrones, paren ya de robarme. Están perdiendo su tiempo. Mírenme bien, mírenme bien, mírenme. Obsérvenme bien. Por arriba, por abajo, por detrás. Para, que no me roben más. Están perdiendo el tiempo. Búsquense un trabajo distinto. Podría decirte que es la mala educación que le han dado en su casa, pero no, no, no. Porque aunque uno se críe en una casa que le den pocos valores, cuando uno crece, uno tiene sus cinco sentidos y uno puede pensar a qué me puedo dedicar, qué puedo hacer en este mundo. Yo sé que trabajar todo un mes para que a uno le paguen a veces es complicado, pero usted anda con la cara así y nadie, nadie, nadie nunca le va a decir nada en la calle ni en ningún sitio. Porque le voy a decir una cosa, si yo lo llego a llegar, las pillo, mujer u hombre, los pillo, y tengo mi teléfono, los voy a grabar, les voy a gritar y les voy a meter en todas las redes sociales. Así de sencillo. Bueno, pues nada, feliz día, hasta luego, bye bye, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Chao.